¡Muchas gracias por ver el video! Los goles para los tuzos del Pachuca los marcaron el delantero Germán Cano y el lateral Rodrigo Salinas. Tus osigallos del Querétaro se volverán a ver las caras en el juego de vuelta el próximo domingo en el Estadio de la Corregidora, informó Eric Likona. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.